Una canción cantada en susurros, en cada rincón suena ese susurro. Canción para cantarle al amor y al fondo colores de una flor. Una canción que nace en un riachuelo, una canción con fondo de un jilguero. Que se une al momento en mi melodía, pero esto no es verdad, es solo fantasía. Sueño cada anochecer, lo que cantaré mañana, la música llega después. Las palabras son cercanas, susurros de canciones de amor, cantadas a un ritmo de azul. Canciones para que las escuchen, justo personas como tú. Rincones especiales para los susurros, oídos enamorados de los amantes. Sábadas y almohadas que se retuercen, mientras el amor crece, crece, crece y crece. Sueño cada anochecer, lo que cantaré mañana, la música llega después. Las palabras son cercanas, sábanas y almohadas que se retuercen, mientras el amor crece, crece y crece.